Muy buenas tardes hermanos, quiero testificar para la gloria y honra de nuestro Dios. Años atrás Dios me venía diciendo que me daría nueva descendencia, es así como me encuentro en estado de embarazo. Los primeros tres meses fueron muy difíciles para mí, puesto que me diagnosticaron embarazo a alto riesgo. Junto con mi esposo orábamos mucho al Señor y nuestro Dios oró en gran manera. Dios me hablaba también de un viaje que estaría realizando, en el cual me estaría capacitando y preparando, que recibiría obsequios para mí, para mi bebé y dineros extras y muchas atenciones. Es así como Dios dio cumplimiento a esta promesa. De igual manera Dios decía que vendría un momento duro, difícil para el mundo, pero que no temiéramos ante ello, que Él estaría guardándonos, que oráramos, que siguiéramos adelante. Es así como hemos estado muy pendientes de aquellas enseñanzas que nuestra hermana María Luisa ha venido dando, nuestro hermano Carlos Alberto y de los testimonios. Es así como nos aferramos a cada promesa que nuestro Dios hace a través de nuestra hermana. Y como hemos visto la manifestación de nuestro Dios en nuestras vidas, donde nunca nos ha faltado nada, por el contrario, hemos tenido abundancia. Escuchábamos como Dios hacía promesa de que estaría llegando dinero a las cuentas bancarias. Es así como nosotros también hemos recibido esa bendición, donde Dios el 7 de abril colocó un dinero en mi cuenta y el 19 nuevamente llegó un dinero a mi cuenta de un familiar que la verdad nunca esperábamos recibir ese dinero, pero este dinero nos ha alcanzado para sustentarnos en casa y también para compartir con otros hermanos. Dios también me hacía promesa que no temiera ante los míos, ante aquellos familiares que están lejanos, que aún no conocen de lo de Él, que le orara y clamara por cada uno de ellos. Es así como he tenido oportunidad de hablar y comunicarme con ellos por vía telefónica, donde ellos me cuentan sus situaciones, cada caso, y yo oro al Señor y expongo cada una de aquellas situaciones de cada uno de mis familiares. Es así como a los días escucho respuesta y como Dios los guarda, como Dios le da solución a cada una de sus necesidades, ya sean económicas o quebrantos de salud. Dios también le da promesa a mi esposo de que estaría llegando un familiar a la iglesia y que conocería de lo de Él. Es así como en estos días ese familiar le ha llamado y le ha pedido que le enseñe cómo es que hay que leer la Biblia, cómo se puede entender. Es así como mi esposo también le comparte las enseñanzas que ha venido dando nuestra amada hermana María Luisa. Este familiar está muy feliz, ahora está muy pendiente, cada momento está llamando, diciendo que se le envíe las enseñanzas, que no se le deje sin esas enseñanzas porque se ha convertido en esa fortaleza para su vida. Ahora resalta a este familiar que está muy feliz, que se siente tranquila, que ahora entiende muchas cosas, puesto que este familiar era católico, pero ahora está por medio de esta vía virtual aprendiendo de nuestro Dios y resalta y dice que se siente muy feliz que la forma como nuestra amada hermana María Luisa enseña la doctrina. De igual manera, a todos aquellos familiares que están lejanos, Dios también les ha hecho llegar dineros. Es así como llaman y me comparten cada una de estas bendiciones. Esto lo quiero testificar y resaltar para la gloria y honra de nuestro Dios. Señor, desde antes en su profecía me decía que no me preocupara, que Él cuidaría de mí, que siempre, que únicamente me esforzara por alabarlo y buscar de Él. Es así como ahora que empezaron esta pandemia, yo he estado pendiente en las enseñanzas de nuestra amada hermana María Luisa y también del hermano Carlos Alberto, oyendo también esos testimonios como Dios se ha glorificado grandemente en medio de su iglesia, viendo el cumplimiento fiel de la promesa que el Señor hizo a través de su mamá de hija, donde decía que no nos faltaría nada, estaría dando dinero y alimentos. Es así como también yo fui partícipe de esa hermosa bendición, porque tenía que pagar una cuenta en el banco, tenía el dinero pero no habían abierto. Yo estaba muy preocupada porque no me gusta quedar mal, que tenía que pagar tarde o algo. Y fue mi sorpresa grande cuando fui a pagar y me dijeron, no, usted está adelantada, está adelantada hasta el mes de abril, no tiene que pagar nada. Vi la gloria de Dios y su poder infinito. Lo mismo también me hizo llegar un dinero, el cual en realidad ha sido pues bastante para mis necesidades, para cubrir mis necesidades, aparte pago de servicios y todo lo demás. He estado bien bendecida por el Señor. Esto lo testifico para darle la honra, la gloria y la alabanza a mi Padre Celestial. Saludos hermano María Luisa y a toda la congregación en el mundo. Testifico para engrandecer y enaltecer a nuestro Padre Celestial. Testifico que un hermano mío me llama, él vive con nuestro Padre y me dice, Daniel, si tengo que decir algo, nuestro Padre, pues yo olvido, yo me preocupé porque en realidad mi Padre padece de unas cuantas situaciones. Él ha sido operado 12 veces en su cuerpo, incluyendo cirugía de columna vertebral, una declaración abierta. Y además eso no es lo más preocupante para mí. Para mí eso es lo más preocupante, que él sufre de asma desde hace más de 30 años. Y venimos tratándolo. Él usa mucho medicamento para eso. Pues el hermano, cuando él le llamó, mi corazón cayó un poco. Pero a la vez, me acordé que yo me hubiese dicho que en cualquier situación que yo me sintiera, que fueran preocupantes, difíciles para mí, que lo buscara y lo dara más. Pues eso le dice, hermano, yo le dije a mi hermano, yo tengo un Dios que a quien yo le sirvo. Ese Dios todo lo puede. Es un Dios todopoderoso y yo creo en él. Él no lo va a sacar de esa situación tan difícil. Hermano, lo llevaron al hospital y sí dio positivo al COVID-19. Pues estuvo una semana bien difícil. No teníamos comunicación con él. Pero Dios es tan grande y maravilloso que pudimos hacerle llegar el teléfono. Después se comunicaba. No podía hablar. No tenía fuerza para hablar. No comía. Hermano, en las oraciones que le hice acá en mi hogar, que le pedí a Dios que si él, era su voluntad de él dejárnoslo por unos cuantos días más, porque mi padre es de una edad de 75 años, yo le pedí a mi Dios y le dije, si es tu voluntad, sánalo y sácalo de esto. Le digo, hermano, y le comento que mi padre ha mejorado, mi padre está mucho mejor. A base de oraciones, mi corazón ya volvió a la normalidad porque está fuera de peligro y todo esto lo testifico para honrar y enaltecer nuestro padre celestial. Quiero testificar para honra y gloria del Señor que cuando empezó esta cuarentena solo teníamos 40 mil pesos en nuestro bolsillo para nuestro alimento y veíamos como todo el mundo compraba en los supermercados cantidad de mercados para abastecerse durante esta cuarentena y nosotros llevábamos solamente unas poquitas cosas. Yo decía, Señor, yo sé que usted me va a dar para alimentarme durante todo este tiempo y es así, hermanos, como a los tres días me llamaron para decirme que me ha llegado un auxilio del gobierno nos compráramos el alimento y es así como pudimos comprar un mercado grande para casi 20 días y lo más maravilloso, hermanos, que cuando se me estaba acabando ya el alimento de esos 20 días de un momento a otro también me llegó otro mercado y fue así como llegó nuevamente el alimento a mi casa y hasta el momento no me ha faltado, hermanos. Pero lo más maravilloso, hermanos, es que mi esposo administra una finca de una hermana cerca aquí del pueblo en una vereda y está cultivada de chocolate comúnmente le dicen cacao pero a principio de año este cultivo no quiso no quiso hacer mayor producción y yo le decía Señor yo le oraba mucho al Señor y yo le decía Señor usted sabe que de ese cultivo es que nosotros tenemos nuestro sustento para el arriendo para los servicios para nuestro alimento Señor ayúdenos haz que ese cultivo se multiplique cada día para nuestro sustento hermanos para grandeza y honra del Señor este lunes fui a la finca y vi esas matas no multiplicadas hermanos triplicadas cada mata tenía más de 20 mazorcas hermano y es un cultivo siempre grande y qué maravilla ver cómo el Señor me escuchó la oración cómo está respaldando ese trabajo de mi varón y hoy en día Él se maravilla Él escucha las predicaciones de la hermana María Luisa aunque a un principio Él no gustaba mucho de la hermana María Luisa y el domingo pasado la escuchó y cómo se maravillaba de esa predicación tan hermosa y esto lo quiero testificar para honra y gloria del Señor